El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Crece en tragedia y dolor en Portachuelo, Cauca 26 cuerpos recuperados, 7 desaparecidos Fondo de adaptación responsabiliza a codiseño que eran los contratistas Desastre en barbacoas por desbordamiento de río 8000 personas entre el barro y el agua Invierno en Cúcuta Cae árbol y mata a 5 personas Emergencia en Ciudad Bolívar por deslizamientos Alerta roja y naranja del IDEAM en 110 sitios Grave sequía en Santa Marta Cede fuego en la Sierra Nevada Sin alimentos para niños, 45 municipios en Cundinamarca 79.000 pequeños afectados Mocus interpone tutela Humberto de la Calle asume como su defensor Exfiscal Moreno le dice a Duque que tiene mucho que contar Corte Suprema inicia proceso penal contra magistrado Gustavo Malo Trump ataca a Irán Irán responde y dispara precio del petróleo Ministra de Trabajo pide a Congreso Negar traslados exprés de pensiones Que contiene plan de desarrollo En minutos nos conectamos con la revolución de la moda Un movimiento que busca frenar la explotación laboral y la contaminación en esta industria Ustedes también pueden hacer parte de este movimiento así que no me falle Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. Se lanza oficialmente por la Alcaldía de Bogotá el hijo menor de Luis Carlos Galán 2. El gobernador de Antioquia y su queja contra la dictadura del bolígrafo 3. Ya supieron del desquite del policía a quien Vargas Lleras le dio su coscorrón Increíble 1, 2 y 3 al final de la emisión Buenas noches, es crítica La situación está ahora en el municipio de Rosas En el departamento de Nariño Donde se registró un deslizamiento de tierra A medida que pasan las horas Aumenta el número de víctimas que deja en la luz Ya son 26 los muertos Y 7 los desaparecidos El tránsito por la vía que conduce a la zona Está interrumpido Y las lluvias no cesan en el sector En la zona se encuentra Camilo Fajardo con toda la información Adelante Camilo, buenas noches Buenas noches, cordial saludo Hasta aquí, hasta el hospital local del municipio de Rosas Están siendo traídos en primera instancia Los cuerpos que son rescatados del sector de Portachuelo Hasta el momento van 27 cuerpos rescatados Los cuales después de la inspección Son trasladados a la ciudad de Popayán A medicina legal para la identificación Se espera que en próximas horas Estos cuerpos sean entregados A sus familiares En la siguiente nota Les contamos cómo transcurrió El día de hoy En el rescate de las personas desaparecidas La familia de Manuel Antonio Insiste que lo salvó su fe Tanto él como su hija Afirman que sintieron miedo por la fuerte tormenta Y con rosario humano Pidieron el favor de Dios El derrumbe llegó a pocos metros de su hogar Todos sobrevivieron Yo dije son carros Y cuando ya la muchacha se levantó Y dijo que un derrumbo Un derrumbo Y el derrumbo ya estaba Era así en todo el orillo En toda la carretera Toda Según el mandatario de esta localidad Para reubicar a algunas de las familias De esta vereda Se hizo un contrato en el año 2011 Por medio del fondo de adaptación Pero llegó el 2018 Y el contrato se vio por caducado Incumplimiento sí Por parte del contratista Y aquí también es bueno aclarar Que el municipio No fue quien ejecutó estos proyectos Sino directamente es el fondo de adaptación Quien hace la contratación Y también tiene el proceso de licitación De la interventoría Los habitantes de Portachuelo Piden que los entes de control Asuman la investigación de la responsabilidad Por no reubicar a una comunidad Que había anunciado Que algo así podría ocurrir Mientras las respuestas llegan Ellos siguen buscando a sus seres queridos Entre el barro Los escombros Y los recuerdos Importante y resaltar Es la labor que está haciendo la comunidad Nos está ayudando A ubicar los cuerpos Obviamente los dolientes También están ahí presentes A esta hora Los organismos de socorro Y los voluntarios Han logrado rescatar Los cuerpos de 26 personas Entre ellos Siete menores de edad Entre 8 y 12 años Al menos Siete personas más Se encuentran desaparecidas Las labores de búsqueda Serán suspendidas en horas de la noche Por inestabilidad del terreno Y se retomarán Mañana con la primera luz del día Los familiares De las personas que han fallecido Ya han tomado la decisión Y se va a hacer Un cepelio colectivo Una vez se entreguen Los cuerpos Ya hay algunos Ya hay algunos que están Listos en medicina legal Para ser entregados A sus familiares Los van a traer En una caravana Hasta el municipio De Rosas En donde también Se ha dispuesto Una institución educativa Para hacer La velación Colectiva Y mañana El cepelio Con todos los familiares Con la presencia De las autoridades Departamentales Las autoridades Municipales Y los cuerpos De socorro Nosotros seguimos Atentos A lo que ocurra En el lugar Del desastre En la vereda Portachuelo Desde el centro Del municipio De Rosas Camilo Fajardo Se me la noticia Camilo gracias Y precisamente El fondo de adaptación Que suscribió En 2015 El contrato Para la construcción De 92 viviendas Para damnificados Del invierno En Rosas Cauca Declaró el incumplimiento Por parte de la firma Codiseño Y anunció sanciones Y medidas Para que responda El contrato Para reubicación O reconstrucción De 92 viviendas En Rosas Cauca Para damnificados Del invierno De 2010 Y 2011 Fue suscrito En octubre De 2015 Y debía ejecutarse En 10 meses Sin embargo El fondo de adaptación Y el contratista Codiseño Firmaron dos prórrogas Con lo cual La entrega Debía producirse En agosto Del año pasado Fecha que tampoco Se cumplió Por eso El fondo Declaró formalmente Una acción De incumplimiento Se empezó Por las administraciones De turno A otorgarle Prórrogas Tuvo tres prórrogas Ese contrato Se le adicionaron 18 meses Adicionales Para que el contratista En agosto Del año 2018 Entregar a las viviendas Esa situación No se dio El mismo contrato Pactado por 4 mil 279 millones Fue adicionado A 5 mil 68 millones Nosotros tomamos Nosotros tomamos el fondo En octubre El año 2018 Lo que hemos hecho Ahí en adelante Es lo que se debió Hacer antes Declararle una acción De incumplimiento Porque el contratista Ya venía Dos años atrás Venía incumplido El gerente El gerente del fondo De adaptación Advirtió que tomará Todas las medidas Que sean necesarias Para exigirle A la firma contratista Que responda Aquí va a haber Un proceso Sanzonatorio De acuerdo Se va a exigir La garantía única Hemos recibido Un proyecto Que está Colapsado Y abandonado Y que para poderlo Volver a retomar Necesitamos hacer Unas acciones Administrativas Y jurídicas El colapso Del proyecto Ya fue notificado A la Procuraduría Y a la Contraloría General de la República El desbordamiento Del río Telenví Provocó Una grave emergencia En Barbacoas Nariño En un helicóptero De la Policía Nacional Logramos sobrevolar La zona inundada Del municipio De Barbacoas Miramos viviendas Que fueron arrasadas Por la fuerza del agua Por el desbordamiento Del río Hemos tenido Muchas personas Danificadas Gente que ha perdido Todita su pertenencia Y estamos Bastante afectados Desde el sobrevuelo El alcalde Con tristeza Miraba el desastre Que dejó la inundación Tenemos como consecuencia 5.180 Personas Danificadas En el casco urbano Y 2.810 En la zona rural Para un total De 7.990 Personas Afectadas Por esta inundación Desesperada La comunidad Clamaba al cielo Clemencia Pero a la vez Agradecían El hecho De que no se Presentaran Pérdidas humanas El presidente Iván Duque Realizó un recorrido Por el municipio De Barbacoas Y por la zona Inundada Por el río Telembí En Nariño Anunció ayudas Para los miles De damnificados La inundada Zona Del triángulo De Telembí En la costa Del pacífico Nariñense Fue visitada Hoy por el presidente Iván Duque Y varios de sus ministros El mandatario nacional Le anunció a la población De Barbacoas Que en los próximos 45 días Comenzarán las obras De acueducto Y alcantarillado Hablamos Hablamos De la urgente necesidad De iniciar Cuanto antes La obra Del acueducto Una obra Que por años Estuvo paralizada Y que como lo ha expresado El ministro Malagón La idea es que antes Del mes de junio Tengamos El inicio De las obras También habrá Rápidamente Viviendas Para reubicar A los habitantes En las zonas De riesgo Fuimos también Claros En hacer Los análisis Para una Reubicación De las familias Que están altamente Expuestas a riesgo Y fuimos también Muy claros En un proceso Que se abre ahora Con la gobernación Donde podemos Asignar cerca De 40 soluciones Vipa De vivienda De interés prioritario Para las comunidades Afectadas También el presidente Duque ofreció La terminación De la carretera Junín Barbacoas Una obra Que llevan Reclamando Más de 50 años Los nariñenses Y en la vía Entre Sardinata Y Cúcuta Las lluvias Ocasionaron El desplome De un árbol Que terminó Provocando La muerte De 5 personas El impacto Del gigantesco Árbol Destruyó Literalmente Los dos vehículos Quedando Los cuerpos De las 5 personas Atrapadas Entre los hierros Y el accidente Se produjo En plena vía Entre los municipios De Sardinata Y Cúcuta Por deslizamiento Por deslizamiento Precisamente Por afectaciones De orden natural Por las mismas lluvias Donde un árbol Cae sobre dos vehículos Uno de transporte público Y uno de servicio particular Aquí resultan O fallecen 5 personas Y 4 más Son heridas La caída del árbol Sobre los vehículos Fue tan fuerte Que los 4 hombres Y la mujer Murieron en el acto De inmediato Se traslada A la policía De carretera Igualmente Todo el apoyo técnico Con el propósito De habilitar la vía Que ya en estos momentos Está en funcionamiento Este es el primer accidente Que deja víctimas fatales En Norte de Santander A consecuencia De las intensas lluvias Que vienen afectando En los últimos días A esta zona del país Y en Ciudad Bolívar Al sur de Bogotá Es crítica La situación Por el invierno Varias viviendas Han sido evacuadas Y otras están Bajo monitoreo permanente Ante el riesgo De deslizamientos Sigue la emergencia En la localidad De Ciudad Bolívar Sur de Bogotá Las lluvias no paran Y varias viviendas Informales del barrio Divino Niño Continúan bajo amenaza Por deslizamiento Estamos sin dormir Sin comer nada Las fuertes lluvias Del fin de semana Recargaron el terreno Y generaron una remoción Que afectó a 60 familias Algunas de las cuales Siguen esperando ayudas Para evacuar el lugar Fue poco lo que pudieron salvar La mayoría de los enseres Quedaron bajo el barro Y los escombros Alcanzamos a salvar De pronto la estufa Que un colchón De pronto que una solita Lo más necesario Pero de resto Todo se perdió La mayoría perdieron todo Y pues son Familias de Pues de muy bajos recursos Todos somos Pues muy humildes Según el reporte El IDGER 41 casas Tienen orden de evacuación 17 están en restricción Y 4 bajo monitoreo permanente Para las familias Que realicen la evacuación Y se ubiquen En algún otro sector El distrito Les ayuda Con dinero Para pagar ese arriendo Se podría decir Que es alrededor De 500 mil pesos Como consecuencia De las fuertes lluvias En Bogotá Se presentaron Inundaciones en varias vías Y caída de árboles Que colapsaron el tráfico Las autoridades meteorológicas Declararon la alerta En 110 sitios Por posibles crecientes Súbitas de los ríos Y la amenaza De deslizamientos de tierra El IDAM Declaró en alerta roja El Cauca En particular El río Huachinomo Y Rosas Donde ocurrió la tragedia Por un deslizamiento De tierra Igualmente en Nariño En el río Telenví En Barbacoas Donde el departamento Ya suma unos 10 mil damnificados En el río Zulia En norte de Santander También en los ríos Miratola Y Rosario En el Pacífico Además hay alerta roja En los departamentos De Antioquia Caldas Cundinamarca Huila Santander Tolima Meta Y Caquetá Particularmente En el departamento De Cauca Estamos en una condición Lluviosa muy activa Especialmente para el día De hoy Y mañana vamos a tener Una condición lluviosa allí Y por supuesto Esto dificulta Digamos en alguna medida Las actividades que se van a realizar Con respecto a rescate O a remoción De tierra La alerta naranja Fue declarada en Chocó Buenaventura Catatumbo Amazonas Cali Quindío En el Valle de Aburrá En Medellín Itagüí y Bello Suministro De Agua Este es el estado actual De los ríos Piedra Gaire Y Manzanares Que abastecen El acueducto Depreciado Líquido Debido A que Desde hace nueve meses A la ciudad No le cae El agua de lluvia Este es un problema Que es viejo De la ciudad Es un problema Que es viejo Y requiere Soluciones de fondo Y eso se trata De encontrarle La mejor solución La empresa Beolia Que operó Las redes de acueducto Y alcantarillado Del distrito de Santa Marta Hasta este 17 de abril Dejó 103 mil clientes O usuarios Que aún Se siguen quejando De la mala prestación Del servicio Nunca hay agua Siempre hay que madrugar Recoger Siempre con la ¿Por qué? Por la política vieja Ah De ahí han dado 200 o 300 mil Turistas Y siempre están sin agua El alcalde encargado Expresó Que la solución Definitiva Del agua En Santa Marta Es de fondo Pero no dijo Si había un proyecto Que solucione El problema A 327 barrios De los cuales 210 No tienen agua Mientras tanto En la Sierra Nevada De Santa Marta Los bomberos combaten Varios focos de fuego Que se registran En la zona Mil hectáreas De vegetación nativa Se han quemado Por el momento En el sector de Jhonolura En Ciénaga Estribaciones De la Sierra Nevada De Santa Marta Las llamas Que siguen avanzando Ha hecho unir La fuerza pública La comunidad Y los bomberos De Santa Marta Y Ciénaga El 90% De estos incendios Se generan Por malas prácticas De quemas controladas El último reporte Entregado por los bomberos Anuncian Que ya se controló El incendio Que se había presentado En el sector De Donjaca También área De la Sierra Nevada Cerca de 80 mil Estudiantes Están sin alimentación Escolar En Cundinamarca Las autoridades Declararon El incumplimiento Del contrato Por parte del proveedor Que atiende Los colegios De 45 municipios Desde este lunes Se quedaron Sin alimentación Escolar Los colegios Públicos De 45 municipios En Cundinamarca 79 mil niños Se están dejando Ya hoy De recibir El programa De alimentación Escolar El PAE Se suspendió Luego de que La bolsa Mercantil De Colombia Declarara El incumplimiento El contrato Al operador Alimentos Y servicios MCSAS Y es que Estaban entregando Productos Como estos Incompletos Y en avanzado Estado de descomposición Nos corresponde Precisamente Ser los garantistas Y evitar Una intoxicación Con la calidad Que estábamos Evidenciando En el suministro De los alimentos La alimentación Escolar En los 45 municipios De Cundinamarca Se empezará A normalizar Hasta el 2 de mayo Cuando la empresa Multimodal Encargada Del suministro En la otra mitad Del departamento Asuma temporalmente La labor Y el 6 de mayo Estará cubriendo Completamente Los 45 municipios Al operador Ya se le aplicaron Descuentos Que superan Los 600 millones De pesos Por las fallas Presentadas El 16 de mayo Se conocerá El nombre De la nueva empresa A cargo del par El exalcalde Antanas Mocos Instauró una tutela Para recuperar Su curura En el Senado Tras la anulación De su elección El abogado Que lo representa Es el exnegociador De paz Humberto de la calle El principal argumento Del senador Antanas Mocos Y su abogado Humberto de la calle Para interponer Esta acción De tutela Andal Consejo de Estado Es que a nadie Se puede juzgar Dos veces Por el mismo hecho Hay una ley Que dice Que no puede haber Fallos contradictorios Y que el primer fallo Es el que tiene El efecto de cosa juzgada El primer fallo Fue absolutorio Luego la sección Quinta Dicho con todo respeto De alguna manera Se le atravesó A la sala plena A sabiendas De que la sala plena Iba a conocer En segunda instancia De un caso En el cual Ya había sido absuelto Antanas Mocos Por los mismos hechos El senador De la alianza verde Reiteró Que aunque acata Los fallos De la justicia Esta tutela Busca reivindicar A las más de 500 mil Personas que votaron Por él Dentro del marco De los recursos Judiciales Establecidos Por el ordenamiento Jurídico La tutela Es presentada Para proteger La legalidad El estado De derecho Y la propia coherencia Al sistema judicial También para defender La democracia Y los derechos Políticos De quienes habla Y de sus electores Mocos y la calle Estuvieron acompañados Por congresistas Del partido verde A través de una carta El extraditado Exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Le expresó Al presidente Iván Duque Su disposición Para entregar Nuevos detalles Sobre actos de corrupción En la justicia Dentro del llamado Cartel de la toga Luis Gustavo Moreno Fue extraditado En mayo de 2018 A Estados Unidos Tras ser requerido Por recibir 10 mil dólares Del ex gobernador De Córdoba Alejandro León Para beneficiarlo En una investigación Por corrupción Tras pasar 11 meses En una cárcel En Estados Unidos Moreno le envió Una carta Al presidente Iván Duque Y al procurador Fernando Carrillo En la que pide Que se amplíe Su acuerdo De colaboración Con la fiscalía Mis declaraciones Y testimonios No podrán ser utilizados De forma alguna Lo que implicaría Que las decisiones judiciales Que han hecho parte De esta investigación Podrían anularse Moreno Quien es testigo Contra los ex magistrados Francisco Ricaurte Gustavo Malo Y Leonidas Bustos Dice que aún queda Mucha información Por contar Yo me encuentro Extraditado Pero con la firme convicción De seguir colaborando Aún me queda mucho Por contar Por explicarle al país Para que esta historia No se repita El despacho Del fiscal Néstor Humberto Martínez Analiza Si prorroga El acuerdo El próximo 15 de mayo La Corte Suprema De Justicia Iniciará un proceso penal Contra el magistrado Gustavo Malo Investigado por el cartel De La Toga Ese día Las partes involucradas En el proceso Podrán pedir pruebas E interponer recursos Dentro de la investigación Malo deberá responder Por la presunta recepción De coimas A cambio de amallar Procesos En la Corte Suprema Los partidos Que se oponen Al gobierno Del presidente Iván Duque Solicitarán mañana En el Senado Que se incluya Como primer punto En el orden del día La votación De las objeciones Presidenciales A la Justicia Especial de Paz Con la erradicación Del informe De la comisión Que aceptan Las objeciones Presidenciales A la ley Estatutaria De la justicia Especial Para la paz El Senado De la República Aborda desde este martes Esa argumentación Presidencial Nuestra ponencia Que será positiva A favor de las objeciones Invita al Senado De la República A un debate profundo Punto por punto De las objeciones Yo voy a solicitar Que se haga Para que haya Mayor transparencia Mayor discusión En cada objeción Que son distintas Distintos temas De tal manera Que se hará Una por una Sin embargo Hay quienes manifiestan Que las objeciones Deben votarse en bloque Como lo hizo La Cámara de Representantes El doctor Macías Tiene un criterio El mío es distinto Nosotros lo votamos Como dice Los fallos De la Corte Constitucional Estamos exactamente En el dominio Que ha planteado La Corte Constitucional Y creo que es muy afortunado Para el país Mañana mismo Los sectores de oposición Independientes Pedirán que se ha votado El informe Que rechaza las objeciones Y que fue erradicado Hace unos días La Corte Constitucional Ratificó la ley Que obliga A los estudiantes De derecho A presentar Un examen adicional Para graduarse Y obtener La tarjeta profesional Para los autores De la ley El alto tribunal Les da la razón En el sentido Que por la responsabilidad De la profesión Los abogados Deben salir Mucho más preparados Lo que buscamos Con esto Es que Los peores alumnos Pues dejen Visto Cuáles son Esas universidades Que pueden dar títulos Pero que no Están dando La expertise suficiente Creo que sería Una iniciativa Muy buena Porque en el fondo Exigiría que los estudiantes Nos preparemos Un poquito más Para salir A la vida profesional Eso es Refrescar conocimientos Y de verdad Ver la calidad De abogados Que están saliendo El nuevo examen Será redactado Y aprobado Por el Consejo Superior De la Judicatura La Alcaldía de Bogotá Puso a disposición De los estudiantes De escasos recursos 9.000 créditos beca Para acceso A la educación universitaria Las convocatorias Ya están abiertas Para los jóvenes Recién graduados Que quieran postularse A una de las 9.000 becas Para acceder A la educación superior Son cinco líneas De créditos becas Los interesados Podrán consultar Los requisitos Y condiciones A través de la página web www.educacionbogotá.edu.co Pasamos de 65.000 Millones En el pasado cuatrenio A 126.000 Millones Para becas Y créditos beca Para nuestros jóvenes Estudiantes A las becas Podrán acceder Estudiantes De colegios públicos Y privados Pero tendrán prioridad Bachilleres De estratos 1, 2 y 3 Con CISBEN Hasta el momento Se han beneficiado 17.000 estudiantes Con las becas De la Alcaldía de Bogotá El gobierno De Estados Unidos Anunció sanciones Para los países Que compren petróleo A Irán La medida Generó un alza En el precio Del crudo Que alcanzó Los 74 dólares Por barril Tras el anuncio De Estados Unidos De no renovar Las exenciones Para la compra De crudo A Irán Que le permiten A ocho países Importar su combustible Sin enfrentarse A las sanciones Estadounidenses El ministerio De petróleo Iraní Señaló Que sus autoridades Analizaron Las distintas condiciones Y continuarán Con las exportaciones Ante cualquier escenario Posible Además de China La lista De los países Que aún operan Con el crudo Iraní La completa En India Turquía Corea del Sur Japón Taiwán Grecia Italia Este anuncio Provocó una fuerte Subida del precio Del crudo Que cerró En 65,70 dólares Por barril En Sri Lanka Sigue el estado De alerta Tras los atentados De las últimas horas En su capital Colombo Las autoridades Hallaron 87 Detonadores de bombas Cerca a una de las Principales estaciones De voces Este es el momento En el que una nueva Explosión sacude A Colombo Capital de Sri Lanka Justo cuando las autoridades Intentaban desactivar Una bomba Ubicada cerca De la iglesia De San Antonio Uno de los puntos Que fue blanco De ataques terroristas Durante la celebración Del domingo De resurrección Las autoridades También informaron Del hallazgo De 87 detonadores Que se encontraban En una de las principales Estaciones de buses De la capital El gobierno Responsabilizó Al movimiento Yihadista local National Tauhid Yamad De estar detrás De los atentados Que habrían sido Cometidos por atacantes Suicidas La tragedia Comenzó ayer Con una cadena De explosiones Registradas en varios Hoteles e iglesias De la capital Y de ciudades vecinas Que dejaron Un centenar De muertos Y heridos La ministra De trabajo Alicia Arango Le pidió al Congreso Que no apruebe El artículo Del plan De desarrollo Que permite El traslado Expresa Colpensiones De algunos afiliados De los fondos Privados De pensiones La cifra Económica Del día La ministra Alicia Arango Fue enfática En señalar Que el artículo Que permitiría A más de 200.000 Colombianos Pasarse al régimen De prima media De colpensiones O al de ahorro Individual De los fondos Y que objetan Precisamente Los fondos Privados De pensiones No debe ser Aprobado Por el Congreso Yo diría Que incluso Puede ser Una competencia Desleal Con los fondos Y yo creo Que eso No debe ser así Esa no es la manera De competir Con ellos También la ministra De trabajo Admitió Que los rapitenderos Que son contratistas De la firma RAPI Están en muy malas Condiciones laborales Y yo estoy de acuerdo Las condiciones laborales De los rapitenderos Son paupérrimas Yo estoy de acuerdo Pero RAPI No está haciendo Nada ilegal Porque aquí La ley Permite eso La ministra Arango Anunció Que el plan De desarrollo Contiene un artículo Para que los trabajadores Que ganen menos Del salario mínimo Sus empleadores Tengan la obligación De cotizar El 12% Al sistema De beneficios Económicos Periódicos Que es una especie De pensión alternativa La DIAN Advirtió Que no todos Los colombianos Tendrán que actualizar Su registro único Tributario RUT Una de las metas Una de las metas De la DIAN Antes de finalizar 2019 Es crecer El número De nuevos contribuyentes Se pueden inscribir 60 mil nuevos contribuyentes Para bajar Las cargas tributarias Que hoy en día Existen Aclaró Que no todos Los contribuyentes Deben actualizar El registro Tributario El RUT Es un documento Que no necesita Modificación Si usted No ha cambiado Sus datos Si usted va a actualizarlo Es porque requiere Modificar Algunos de sus datos Advirtió que los obligados Que no soliciten El RUT Serán sancionados La principal sanción Es la del cierre De establecimiento Y obviamente Eso es lo que no queremos Por primera vez En la historia del país La Agencia Nacional De Hidrocarburos Adjudicará proyectos De exploración Y explotación De hidrocarburos En la Cuenca del Putumayo Con inversiones iniciales A los 100 millones De dólares Se pondrá en marcha El programa de exploración En la Cuenca del Putumayo Tras la adjudicación De 11 contratos A la empresa británica Amerisur Que opera en Colombia Desde 2006 La decisión de inversión Se da luego De una evaluación En una zona Que fue azotada Por el conflicto Y que ahora Posee garantías En materia de seguridad Da una idea De lo importante Que es para nosotros Invertir Y de cumplir Con el objetivo Que nos ha encomendado El Estado A través de esos contratos Para desarrollar El sector en la zona En producción En producción Representará entre 20 mil Y 50 mil barriles Por día Con unas reservas Estimadas de 500 millones De barriles En el largo plazo Se desarrollan Las consultas previas Correspondientes Con 22 comunidades Identificadas Y Ecopetrol anunció El Estado Del GLP Del gas propano Hacia adelante Resalta un poco La respuesta De los países Al liderar La guerra Contra la corrupción Aliándose con instituciones Incluso como el Banco Mundial Lo cual le da Más transparencia A las reformas Que eventualmente Deben implementarse Para atacar Este plagelo Que indiscutiblemente Ha atacado la región Advierte que El impacto En el legislativo Afecta la capacidad De pasar importantes Medidas económicas No solamente Afectan la inversión La inversión pública Retrasan Los programas De infraestructura En Latinoamérica Sino que por supuesto Las reformas Se ven retrasadas En Colombia Se han procesado A un ex viceministro Y a un ex senador Pero no ha ido Mucho más lejos Agrega Fitch El Congreso de la República Logró un acuerdo Entre todos los partidos Para imponer Un gravamen Del 37.5% A las importaciones De textiles Y confecciones Provenientes de Asia En el Congreso de la República Se logró lo que era Inesperada unidad política Para defender El sector textilero Así lo anunciaron Hoy en la audiencia pública En la que participaron Todos los actores del sector ¿Cómo encontramos Las coincidencias A pesar de los desacuerdos Para que podamos Poner nuestras curules Y nuestras convicciones Al servicio Del progreso Del progreso De Colombia Los textileros Piden igualdad de condiciones Para competir con los extranjeros Una serie de medidas Integrales De carácter aduanero Marcario Y arancelario Donde no solamente Se restringe el contrabando Sino también Que garanticen A los textileros Y a los confeccionistas Y también al calzado Que hay compañeros Acá de calzado Para competir En igualdad de condiciones Con lo importado El grabado De textiles Y confecciones Extranjeras Sería el 37,5% E incluido En el Plan Nacional De Desarrollo El índice de capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales acciones Cerró a la alza El índice de capitalización De la bolsa De valores de Colombia Subió 1,07% A 1.591 puntos La acción preferencial De Corfi colombiana Fue la que más subió Con una valorización De 3,60% A 23.000 pesos La acción de Terpel Fue la que más cayó Con una pérdida De 2,69% A 10.120 pesos La acción de Ecopetrol Fue la más negociada De la jornada Al movilizar Más de 25.000 millones De pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos En CMI La tasa representativa Del mercado Que regira para mañana martes Será de 3.149 pesos Con 99 centavos Los profesionales Del cambio Compran la divisa En promedio En 2.910 pesos Y la venden En 2.950 pesos Un euro Cuesta 3.554 pesos La libra de café En Nueva York Se cotizó En 92.85 centavos De dólar El azúcar Se transó En 12.55 centavos De dólar La libra El barril De petróleo WTI Se cotizó En 65 dólares Con 80 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 74 dólares Con 28 centavos Una acción de Ecopetrol Cuesta 3.095 pesos El mal clima Impide a esta hora Que el avión Que lleva Al plantel de Boca Juniors Puede aterrizar En el aeropuerto De Ibagué La aeronave Puede ser desviada A Bogotá O regresar a Cali Que es el deseo Del plantel Ya regresamos Diseñadores colombianos Le apuestan A colecciones justas Con el entorno Laboral Y sostenibles Con el medio ambiente Se unen a la semana De la revolución De la moda Les cuento De que se trata Desde el estudio 8.424 En Bogotá Uno de los 10 lugares Que se ha unido A la revolución Mundial de la moda Este es un movimiento Que se realiza Hace 5 años Para frenar La explotación Laboral Y la contaminación En este campo Aquí les cuento De que se trata Y como se pueden unir Este próximo 24 de abril Conmemoramos 6 años Del derrumbe Las ranas En Bangladesh Donde más de mil personas Perdieron la vida Hecho que le abrió Los ojos al mundo De los efectos Devastadores De la moda En el mundo Tanto en la calidad De vida De las personas Que la fabrican Así como la contaminación Que le genera A la tierra Nace entonces La semana De la revolución De la moda En el mundo Que pretende Tener conciencia De lo que usamos Y compramos La industria De la moda Es una industria Que tiene una cadena De suministro Muy larga Muy grande Muy desconocida Y que se ha venido Alimentando De muchísimos Abusos A nivel Ambiental Y a nivel Social Que va Desde impactos Negativos Al medio ambiente Por procesos productivos E impactos Sociales Entre La fuerza laboral Que está detrás De toda esta cadena productiva Esta semana Se anunciará la carta De la moda Para la acción climática De la ONU Simultáneamente Diseñadores colombianos Se unieron Para darle fuerza A este movimiento En el mercado nacional Como Isidora Mal Valiro Ramonas Y la gigantesca firma H&M En este caso La idea es que las personas Sean más conscientes Y compren Piezos de calidad Que tengan un trasfondo Que sepan Quien la produjo Y todo el proceso Que conlleva Tenemos campañas Muy interesantes Como es nuestra campaña Garment Collect Recolección de ropa De la cual se trata Que nuestros clientes Traigan ropa usada No importa la calidad No importa la marca No importa el estado Y nosotros a cambio Les damos un cupón De descuento Del 15% Para su siguiente compra The Fashion Revolution Nos involucra a todos Obligándonos a pensar Unos minutos Antes de cada compra Ojalá llevemos con orgullo La etiqueta De hecho en Colombia Gigantes extintos Es el nombre De la nueva exposición De André Chaparro Que nos invita A explorar las especies Que habitaron Sudamérica Aunque muchos no lo sepan Colombia es el segundo País del mundo Con más biodiversidad Y así lo demuestra El artista bogotano Andrés Chaparro Ganador de la convocatoria Del Instituto Humboldt Que pretende resaltar Las riquezas que tenemos Con esta muestra Mi intención es Dar a conocer un poco Las especies prehistóricas Que habitaron en nuestro país Y que explican un poco Por qué tenemos La biodiversidad de hoy en día Es decir Por qué tenemos animales Como armadillos Como ciervos Como zarigüeyas Que son todos diferentes Pero que en nuestro país Se encuentran Gigantes Extintos Es su gran exposición Que cuenta con más de 35 esculturas De distintas especies prehistóricas Que habitaron aquí en Colombia Una manera didáctica y divertida De entender nuestra biodiversidad De preocuparnos por ella Y además De salvaguardar Todo tipo de especies Que aún se encuentran En vía de extinción Los protagonistas de la película Adventure Endgame Llegaron hasta Los Ángeles Para la gran premiere Además tuvieron el placer Algunos fanáticos De verla de manera anticipada La capital del entretenimiento Los Ángeles Fue la encargada De recibir a los personajes estelares De la película Avengers Endgame Las estrellas más famosas Del séptimo arte De la actualidad Defilaron en una singular Alfombra morada Color que hace alusión A la batalla final Que se disputa en la cinta Con un montaje Y un despliegue tecnológico De punta Esta cinta también reunió A los seguidores Más entusiastas de la saga Que vinieron caracterizados De sus personajes favoritos Avengers Endgame Pretende convertirse En la película más vista Y con mejor taquilla De la historia Una apuesta que Disney Y Marvel Se han trazado Desde su promoción La modelo Irina Scheich Nos sorprende Con su lado más sensual Con la nueva colección De lencería De la firma Intimisimi La lencería más sofisticada Y sensual del mundo La tiene Intimisimi La firma italiana Para cada campaña Siempre elige A las modelos Más bellas del momento En esta ocasión Reclutó a la rusa Irina Scheich La pareja del actor Bradley Cooper Quien le rindó Un homenaje a la seda El material protagonista De esta colección A los 33 años Irina hace un despliegue De su elegancia Y belleza Haciendo repaso Por las fechas Más especiales del año En especial La de Navidad Donde se transforma En una sexy mamá novia Por ahora me despido Pero los espero En la última emisión De CMY Con más información Del mundo del entretenimiento Tenemos una cita No me falle En minutos Nuestros secretos de hoy Uno Se lanza oficialmente Por la alcaldía de Bogotá El hijo menor De Luis Carlos Galán Dos El gobernador de Antioquia Y su queja Contra la dictadura Del bolígrafo Tres Ya supieron Del desquite Del policía A quien Vargallera Le dio su coscorrón Increíble Uno Dos Y tres Después de Pregunta Yami Muy buenas noches Nuestro invitado De esta noche Es el doctor Ricardo Lozano Ministro de Medio Ambiente ¿Por qué? Usted señor ministro Hace apenas Unos 15 o 20 días Dijo aquí Que venía El fenómeno Del niño Que ahorráramos agua Porque vendría Una gran sequía Y lo que ha habido Es una temporada Invernal Feroz y trágica No, Yamir No dije eso Nosotros fuimos muy claros En lo que estamos diciendo Desde el año pasado Recuerda Yamir Que desde septiembre Octubre Lanzamos el cómpest De variabilidad climática Frente al fenómeno El niño Que estamos viviendo En ese instante Desde hace muchísimos meses Estamos advirtiéndose La presidencia De este evento Que se ha manifestado Con sequía extrema En Colombia Noviembre Diciembre Enero Febrero Y advertimos Con anticipación Que el fenómeno Del niño No inhibe Que entre la temporada De lluvia Yamir De los meses De abril Y mayo De abril De marzo Mediano de marzo Abril Mayo Hasta amado De junio Yo lo dije acá también Y dije Ojo con eso Porque al tener Yamir El país tan seco Las laderas tan secas Y sueltas en material Cuando llega la lluvia Yamir Lo que hace es Tener estas corrientes Súbitas Precisamente En gran parte De las veredas Pero el niño Sequía O el niño lluvia Es diferente En cada departamento Del país Podemos dividir El país Por ejemplo Entre sur y norte Lo que son departamentos Del cáuca Hacia abajo Inclusive en Ecuador En Perú En Brasil Está lloviendo El exceso de lluvia El niño Significa inundaciones Deslizamientos Avalanchas Desde el sur De Colombia Hacia abajo Y cauca Hacia arriba Significa reducción De precipitaciones Reducción de lluvias Y es lo que ha venido Sucediendo En estos En estos días Y ahora Con la entrada De la temporada De lluvias La primera temporada De lluvias del año Pues se manifiestan Estas situaciones Tan extremas Otra situación Ya muy importante Que la entendamos También Es que estamos teniendo Presencia De eventos extremos Muy fuertes Es decir Un aguacero De 30 milímetros Es muy grande Aquí lo que tuvimos En Rosas Por ejemplo Fueron 107 milímetros En solamente Una noche En la madrugada Del domingo Eso es también Importante entenderlo Como manifestación De cambio climático Que el cambio climático No está pasando 107 milímetros Es un exceso De precipitaciones Especialmente Milímetros De lluvias De precipitaciones En muy pocas horas Solamente lo que fue La tarde El sábado El domingo Y madrugada El domingo Lo que tuvimos Fue un exceso De precipitaciones Muy grande En una comunidad Vulnerable En una comunidad Que ya tenía Antecedentes Precisamente Por deslizamientos Una comunidad Que ya Había manifestado Precisamente Esa vulnerabilidad Y es muy parecido El caso De Mocoa Recordemos Que en Mocoa También tuvimos Esa situación Lluvias extremas Fuertes aguaceros De más de 100 milímetros En el que se está Manifestando En todo el país Y en el mundo entero Pero también Sobre unos territorios Muy vulnerables Eso es lo que pasó Pero en ¿Cómo se llama? En Portachulo De Rosas El presidente Duque Lo visitó Y él sugirió No lo dijo claramente Pero sí sugirió Que esa era Una tragedia anunciada En general Yo creo El país Yamir Es muy importante Que entendamos Que permanentemente Si nosotros No actuamos Sobre barrios Sobre veredas Sobre localidades O sobre comunidades Que están asentadas En territorios Identificados Como en alto riesgo Por deslizamientos Avalanchas Inundaciones Permanentemente Vamos a tener Estas situaciones Eso es Una de las llamadas Muy importantes Que hace el presidente Y es que Debemos actuar De manera estratégica Y eficiente Frente a esas zonas Que están en riesgo Permanente Pero lo grande Señor ministro De este comentario Del presidente Es que ¿Por qué dijo O por qué sugirió Que estaba previsto? Porque ahí se adjudicó Hace años Una obra Para trasladar A la gente Porque estaba En evidente riesgo Se la adjudicó La compañía Codiseño Y se les dio El dinero Y lo abandonaron No lo cumplieron Y ahí está La consecuencia 30 personas 20 21 muertos 18 desaparecidos Sí, ya me Una de las grandes Preocupaciones Que tenemos En el gobierno Es que Se revise Nuevamente La mayoría De estos proyectos Que están relacionados Con la reducción De los riesgos Y la reducción De la vulnerabilidad Frente a eventos Extremos climáticos Porque muchos De estos proyectos En cuanto a sus propios Diseños O en cuanto al desarrollo Mismo Carecen de información Local específica De lo que podría Estar sucediendo Frente a unas condiciones Climáticas extremas O condiciones hidrológicas O condiciones mismas De suelos Frente a las condiciones De eventos extremos Hidrometeorológicos Por eso El fondo de adaptación Una de las principales Propósitos del presidente Ha sido eso Y es empezar Con el nuevo director Del fondo de adaptación Hacer ese ejercicio De cuáles son Los escenarios reales De riesgo Cuáles son los escenarios Reales de vulnerabilidad Pero lo más importante Con qué información Científica se tiene Precisamente Frente a lo que está Sucediendo allí Y para poder diseñar Proyectos correctos Frente a eso Y ya decía el ministro Inmediatamente después De comerciales Miren ¿Qué fue lo que pasó En el valle del Caboca Que está Medio en un lado En Antioquia En barbacoas Inmediatamente después De tu mensaje ¿Y qué fue lo de barbacoas Señor ministro? Bueno Yamit Es muy importante Que entendamos Que los departamentos Que están En la En la costa pacífica Están sufriendo Casi las mismas Condiciones actuales De un clima Extremo Como lo dije Al principio El calentamiento De las aguas superficiales Del océano pacífico Hace que tengamos Lluvias extremas Que tengamos lluvias Y permanentes En estos municipios Que se encuentran En la En la costa pacífica Esa situación No solamente Es del Cauca Esa situación También es en Nariño Esa situación Es también De los ríos Y cuencas Que desembocan En el pacífico Que también Están sufriendo Condiciones extremas De altas precipitaciones También de ochenta milímetros Solamente en tres horas O de noventa milímetros En cuatro horas Esa situación Hace que se desborden Los ríos Pero también No solamente Por el tema de agua Sino también Por la sedimentación Los ríos Que tenemos La mayoría En Colombia Desafortunadamente Están llenos De sedimentos Están llenos De material particular Que hace que su capacidad No sea la mejor Para recibir Estos grandes aguaceros Pero mi ministro Contradiciendo Lo suyo Antioquia Está la mitad El departamento Bajo agua Antioquia Es pacífico También Antioquia El occidente El occidente El occidente Antioquia Yami Es pacífico Y Antioquia Se comporta Precisamente Por esa condición Aquí hasta arriba Pero el pacífico Todo el pacífico O sea Lo que es Chocó Lo que es Antioquia Su frontera Con Antioquia El valle El cauca Lo que es Cauca Lo que es Nariño Yami Todos están sufriendo El valle Tiene 18 milímetros En un lado Sí señor Y vamos a seguir Desafortunadamente Con esa precipitación Vamos a seguir así Como ya lo dije Las aguas En el valle En Bogotá Sí señor En Bogotá Está entrando No solamente lluvia Por el pacífico También está entrando Lluvia por el Amazonas Está entrando lluvia Aquí en Bogotá Por los cerros orientales Estás tratando bastante Porque llegaron La lluvia ¿Cuánto tiempo va a seguir Lloviendo sobre Bogotá? Comenzamos Apenas comenzamos Apenas comenzó La temporada de lluvia Mediados de marzo Se extiende Abril lluvias Vamos a seguir Vamos a seguir teniendo Lluvias en mayo Y posiblemente Finales de mayo Y comienzos Ya de junio Empiezan a bajar Las precipitaciones Allá hay una advertencia Muy importante Como teníamos Esta madurez De este fenómeno De niño Es muy importante Que no nos dejemos Dejar llevar Solamente por esos aguaceros Fuertes Y decir que está Lloviendo muchísimo Realmente estamos Teniendo esos aguaceros Fuertes Pero si usted suma La cantidad de agua De esta temporada Va a ser menor De la que normalmente Estamos acostumbrados Porque el niño Nos va a quitar un porcentaje Y vamos a empatar Por lo tanto En la temporada seca De mitad de año En el que nuevamente Los ríos van a caer De sus niveles Y otra vez En los meses de agosto Vamos a tener Esa situación De sequía en el país Pero usted dijo aquí Hace unos 15 días Que ahorraron agua No, lo dije hace unos 3 meses Y a mí Que estuviéramos Muy preocupados Estábamos muy preocupados Por el impacto De fenómeno en el niño Lo dije desde noviembre Lo dije en diciembre Lo dije en enero Pero que ahorraron Hacemos agua Claro, por supuesto Porque de todas maneras Ya me estaba lloviendo En enero Pero ahorremos esa agüita Para el Caribe Es muy importante Los incendios forestales En el Caribe Es una de las grandes Preocupaciones que tenemos Ya me hacieron Hoy Hoy teníamos un gran Grave incendio En la acera nevada De Santa Marta Pero la buena noticia Es que ya van a llegar Muy pronto las lluvias Esta semana También para el Caribe Recordemos que las lluvias Vienen de abajo Hacia arriba Vienen desde el Amazonas Hacia el Caribe Y el Santa Marta Pero también desafortuna Sí Porque desafortunadamente Subió Sufrió La sequía De todos estos meses De un fenómeno De niño Que a pesar de ser muy débil Que muchas personas Lo suestimaron Fíjese que está ahí Y fíjese que de todas maneras Nos está pasando la factura Desde el sur Hacia abajo Ahora ministro Pregunta final ¿Usted cree En los estudios De meteorología Que se hacen en Colombia? Por supuesto Creo en los meteorólogos Que tenemos En el IDEAM Creo en los profesionales Que tenemos En el instituto Y eso es lo que El presidente Duque Le ha venido apostando Y le va a seguir apostando Frente a la ciencia Y a la investigación En la tecnología Esa es la pregunta Para nuestros televidentes ¿Ustedes creen En la meteorología Que sirve Al ministerio Del medio ambiente Para pronosticar Lo que va a pasar? ¿Sí o no? Todos estos días lluvia ¿No? Lo advertimos Esta lluvia la advertimos El IDEAM Fue muy juicioso En advertirlo Todos estos días En Bogotá Va a seguir lloviendo Y estas lluvias Las advertimos También con meses De anticipación Ministro Muchas gracias Y a ustedes Los invitamos ahora A ver nuestro tradicional Uno, dos, tres Nuestros secretos de hoy Uno El ex senador Carlos Fernando Galán Quien figura Segundo en la intención De voto De los bogotanos Finalmente se lanza Por la alcaldía De la capital Alejado de los partidos Políticos Carlos Fernando Está enviando Esta invitación Para la presentación Formal De su campaña política Que será Mañana martes A las 10 de la mañana A sus 41 años Carlos Fernando Hijo menor De Luis Carlos Galán Aspira A la alcaldía mayor De Bogotá Por segunda ocasión Fue candidato En 2011 Cuando ganó Gustavo Petro Ahora está Distanciado De Peñalosa A quien ayudó A elegir Pero a quien Ahora critica Galán públicamente Protesta por Por muchas decisiones Entre ellas La compra De buses Dísel De Transmilenio O la tala La tala indiscriminada De árboles El exconcejal Y exsenador Galán Recogerá firmas Porque decidió Alejarse De los partidos Tradicionales Incluido Cambio Radical Del cual fue Su presidente Mañana en su lanzamiento Oficial Se conocerá El contenido De su propuesta De gobierno Como alcalde De Bogotá Dos El gobernador De Antioquia Luis Pérez Decidió poner El grito En el cielo Contra lo que Él mismo Ha denominado El freno Del bolígrafo En carta enviada A la ministra De justicia Gloria María Borrero El gobernador Pérez Denuncia El estado De postración En el que Se encuentra La construcción De la colonia Penitenciaria De Yarumal Un proyecto Que él inició En 2017 Y en el que Están comprometidos Recursos Por 63 mil Millones De pesos Dice el gobernador En la carta A la ministra Con el cambio De presidente Desafortunadamente Se puso Un freno De bolígrafo Que tiene Prácticamente Parado el proyecto Mientras Antioquia Reclama a gritos Nuevos escenarios Carcelarios El gobernador Advierte Sobre multas Y demandas Que podrían Tablar el contratista Contra el ministerio Por la parálisis Del proyecto Por eso Le pide a la ministra Que le suelte El freno Al bolígrafo Y que firme La reactivación De la obra Tenemos comunicación Con la ministra Aló Aló Ministra Aló Ministra Tres Dicen que en el amor Y en la política Todo se vale Y eso es lo que Acaba de suceder Con el ex intendente De la policía Ariel Ahumada A quien Germán Vargas Lleras Le propinó En la campaña El famoso Coscorrón Pues Ahumada Se retiró De la policía Y decidió Lanzarse a la política Será el candidato Al consejo De Bogotá Por el movimiento Activista Que lidera El ex viceministro De trabajo Y del interior Luis Ernesto Gómez El lema De la campaña De Ahumada Será Todos contra El abuso De poder Lo de la gente Intendente Ahumada Va en serio Hoy lanzó En las redes El video Con el que Inicia su campaña Soy Ariel Ahumada Activista Contra el abuso Del poder Estoy seguro Que me conocen Por estas imágenes Tristemente El célebre Coscorrón Vargas Lleras Durante dos años Me he callado Por respeto A la institución De la cual hice parte Hasta hace unos pocos días Cuando me retiré De la policía nacional Hoy he decidido Volver a hablar Pero no como Un acto de revancha Porque esta historia Ya no se trata De Germán Vargas Lleras Esta historia Se trata de mí Y de todas las personas Que algún día Hemos sido víctimas De abuso de poder El abuso de poder Tiene muchas caras Y muchas veces Lo vemos normalizado Como sociedad No me vengas Acá con maricadas Yo amo el coronel Y esta hermana Chico Me es loca Pero créame A mí me dejó Cicatrices profundas Inseguridad Soledad Y depresión Hoy me sumo Al movimiento activista Porque quiero Que lo que me pasó A mí Nos sirva a todos Para reflexionar Sobre la cultura Del abuso del poder El coscorrón Fue lo de menos Lo duro Fue lo que siguió Burlas Maltratos E intentos De apagar mi voz Y no quiero Que nadie tenga Que vivir lo mismo Empezando por Bogotá Podemos organizarnos Volvernos activistas Como ciudadanos Como bogotanos Es hora Que tomemos conciencia Y demos un paso Para mejorar Colectivamente Hablemos abiertamente De maltrato Nadie tiene derecho De maltratar a nadie No importa cuánto poder tenga Cambiemos la cultura De maltrato Y de abuso De poder Cambiamos nosotros Cambia Bogotá Sería una gran burla De la historia El autor del coscorrón Derrotado Y la víctima del coscorrón Elegida No anticipo nada Pero cosas se han visto Hasta mañana Que descanse